Con todo el amor de parte de los integrantes del hogar Fénix, para esas madres que nos trajeron a la vida, este es un regalito, no podemos estar con ustedes, pero es un regalito de parte de todos nosotros. Y recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nadie como ella, ni siquiera me encontró. Como recuerdo todavía, la vez que la besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me seba, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio a la melancolía, porque a su lado todo tiene mal brazo. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza, Se paraliza, hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me seba, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la soledad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más.